Llegué al club supersónico, no puedo superar La noche de junión que te conocí en el bar Yo no soy supersticioso, tampoco superficial Pero me hace sentir como la noche de San Juan 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 Llegué al club supersónico, no puedo superar La noche de junión que te conocí en el bar Yo no soy supersticioso, tampoco superficial Pero me hace sentir como la noche de San Juan Super solo, supersónico en el club Tres, cuatro shots de tequila Me tiraste, ¿dónde estás? Yo le digo ya ven pa' verte, quiero comerte En ripi como si fuera un sete, de las dos a las nueve Hacerte mi pepe, resumirte en la red Pregunté, pregunté, qué quería para beber Terminamos en la cama, cinco mojitos después Y ahora sé Y ahora sé que por ti me encantaría vivir al cuarto del hotel Llegué al club supersónico, no puedo superar La noche de junión que te conocí en el bar Yo no soy supersticioso, tampoco superficial Pero más te sentí como la noche de San Juan 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 Decirte la cara y en medio la gente Tus ojos marrones me tienen de mente Más que una pastilla y lo digo de frente Sé que contigo me siento diferente Y si me beso, son labios de freso Tienen algo que se me sube en la cabeza Y si me beso, son labios de freso De freso La noche de San Juan La noche de San Juan La noche de San Juan La noche de San Juan